Atrapados en una isla, una inesperada muerte en un crucero, un lujoso tren y un asesino entre los pasajeros. Colección Agatha Christie, la mejor literatura de crimen y misterio en una edición de lujo y con portadas exclusivas. Asesinato en el Orient Express por solo 1,99. Ya disponible en planetadeagostini.es